Hola, hola amigos, sean acá bienvenidos a un video más. Gracias a Dios, pues volvimos acá con los temas de las familias que se habían dejado prácticamente pues por meses, ¿verdad? Pero gracias ahí a la idea de Mr. Charlie, pues hoy cada familia pues va a tener su atención, tanto de nosotros como de ustedes los suscriptores, ¿verdad? En el caso acá de Doña Mercedes y su familia, ¿verdad? Un caso que también se necesita arreglar su casa, ¿verdad? Pero por otros motivos no se había podido lograr. Entonces ella ha buscado la manera como, ¿verdad? Tener bien la casa. Sí. Y pues ella había hecho o más bien hizo un préstamo, a lo cual todavía lo den. Sí, todavía. ¿Y es la cantidad de? 10 mil quetzales. 10 mil quetzales. Sí. ¿Y cuánto de tiempo le dieron para pagar esa deuda, Doña Mercedes? Este, me dijeron que para dos meses. ¿Dos meses? Ajá, dos meses que tenía que conseguir. 5 mil cada mes. Ajá. Teníamos que... ¿Y no ha hecho ningún bono? Este, no, ahorita no, porque estaba hablando va de que todavía no, incluso todavía estamos arreglando eso. Ajá. ¿Y fue en un banco o...? Fue con un familiar. Ajá. Ajá. El dinero, el dinero, ajá. Sí, pues. Sí. Bueno. Dice que, pues, es una idea, también para que a ver qué dicen los suscriptores, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Qué opinan también sobre esa idea que se tomó? Teníamos para acá porque allá mucho calor. Mucho calor, ajá, es cierto. Sí, también aquí está fresco por los palcos. Por los arbolitos y todo, ¿verdad? Entonces, cuéntanos. Pues, como anteriormente decía, ¿verdad? Ahí sí que de las ideas que se trae para acá con Doña Mercedes, ¿verdad? Pues, ahí que suscriptores también opinen al ver el video, ¿verdad? Y, pues, ya que ella tomó una decisión, ya junto con la familia, porque, pues, lo que es algo que siempre toman sus decisiones siempre entre la familia, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahora tenemos un fondo de su proyecto, Doña Mercedes. Ahora bien, pues, ya no se siguió recaudando fondos, pues, ya no se pudo, ¿verdad? Pero si se pudiera, pues, sería ideal, va, seguir recaudando fondos. Ahora bien, la pregunta es, es, como usted sacó un préstamo. Sí. Sacó un préstamo para arreglar lo que es la casa de donde vive ahorita. Entonces, nuestra pregunta es que si se le daría el dinero en efectivo, el dinero que tenemos, para que usted pague lo que es la deuda que tiene, o se sigue recaudando fondos para los de casa y se espera, ¿no? Porque, pues, el dinero ahí está, no nos ha tocado, incluso ahí están los nombres y todo, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensa usted. La idea, pues, de Charlie, porque eso fue la idea de Charlie, de que, pues, como usted tiene esa deuda, pues, se le entrega el dinero y usted paga su deuda que tiene, que tiene ahí a su familiar que había dicho, o se sigue recaudando fondos, ¿verdad? Ahí, pues, usted toma la decisión. Y como lo que pasa es que ya hace varios ratos que está su proyecto abierto, se podría decir, ¿verdad? Esperando, pues, que las personas puedan apoyarla. Pero, como ya desde hace mucho tiempo también ya no se ha recibido ninguna ayuda para el proyecto de su casita, ¿verdad? Y viendo la necesidad que ahora usted tiene, que tuvo que acudir a un préstamo, entonces, lo que venimos nosotros ahora es saber si usted, dejar en la decisión de usted, si quiere agarrar el fondo que hay para su casa y pagar su deuda, o mejor sigue esperando para poder seguir recaudando fondos para su casa. Entonces, lo dejamos en su decisión, ¿verdad? Así es. Que usted piense y decida, ¿verdad? ¿Qué hacer con ese fondo? Si usted sigue esperando, ¿verdad? Se sigue recaudando fondos, o usted decide agarrar lo que hay y pagar su deuda. Pues, puede tomar la decisión hoy, o sea, ahorita, o ya sea, pues, se le da tiempo, ¿verdad? Y que usted piense con su familia, o puede tomar la decisión una vez y la puede... Sí, es que, de mi parte mía, pues, la deuda, como quien dice, la tengo a tuto o a usted, porque ya es poco tiempo para pagarla. Entonces, para mí sería de... De mejor pagar la deuda, ¿va? Para no tener, este... Deudas encima de la casa, todo eso, entonces, es mejor cancelar. O sea, agarrar el fondo que tenemos para cancelar usted lo que usted prestó. Ajá. Vaya, y pues, entonces... Y que también, ¿qué opinan los suscriptores en dejarle el dinero a ella? Sí, pues, para esa cancelación. Ajá. Ajá, porque, pues, bueno, ahí, gracias a los suscriptores que han apoyado, realmente, pues, si han apoyado algunos ahí, se les agradece bastante de todo corazón. Y ahí, pues, como vuelvo a repetir, ahí, disculpe, ¿verdad? Que no se le haya costado su proyecto, pero realmente es muy poco dinero lo que hay. Y no alcanza. Ajá, no alcanza para comenzar un proyecto. Entonces, pagamos mano de obra o materiales. O compraron material y no tenemos mano de obra, pues, se arruinó el material. Entonces, por eso... Pero creo que ni para material, ¿verdad, Jenny? No, pues, pero, por ejemplo, para comenzar a comprar un poco de material, por ejemplo. Un poco nada más, ¿va? Porque no hay ni siquiera para todo el material, ¿va? Entonces, por eso mismo, pues, no se veía... Como para iniciar. Ajá, como para iniciar. Pero, realmente, hay muy poco. Entonces, este... Y ya, pues, ya no se recaudó a fondo. Entonces, pero ella tomó la decisión que se lo dejemos para su dedo que tiene. Entonces, se va a tomar la decisión de dejárselo. Solo vamos a pasar los nombres de las personas que han ayudado. Y cuanto, ahí va. Ahí Jenny va a pasar. Entonces, pues, acá vamos a pasar las personas que han ayudado para el proyecto Doña Mercedes. Acá está Lucio Torres, que él mandó 1,003 quexales. Cecilia de California mandó 6,000 quexales. Acá también Leticia Osorio mandó 1,540. Ana de Arizona mandó 508 quexales. Abraham mandó 1,000 quexales. Señor y señora Pérez Hernández mandó la cantidad de 1,850. Un Jijote sin Rancho, Sancho, mandó 1,000 quexales. Entonces, en total hay 12,901 quexales. Y la deuda a pagar es de... 10,000 quexales. 10,000 quexales. Entonces, pues, Doña Mercedes, pues, dice que se podría también agarrar lo de 10,000 quexales, ¿verdad? Para pagar la deuda que ella tiene. Yo diría que todo el dinero. ¿No sabe por qué? Porque hay 10,000 que pagar. Y le tengo que comprar a él, porque ahorita él se va a ir a estudiar el material de su vistuario. Porque ustedes ya se dieron cuenta del listado. Ajá. Va. Entonces, todo eso yo se lo tengo que comprar, porque ahorita yo no lo tengo. O sea, de que el restante de acá, Doña Mercedes lo pide para comprarle lo que es... Sí, lo demás que a él le va a servir. ¿En el estudio? Porque todavía me hace falta que comprarle eso. Incluso lo de los listados, pues, no está todavía lo de él y lo de mi sobrino. Entonces, aquí lo que yo quiero es... O sea, sí se le dio, pero no se le dio un aparte. Porque cuando Mr. Charlie vino, sí apoyó y trajo lo que me llama, ¿verdad? Sí, solo los zapatos de ellos, nada más, y el maletín. Y el maletín, ¿verdad? Sí, sí, pero ahí faltan lo demás. Sí, pues. El listado y toda su ropa, ropero, cama, todo eso es lo que él va a llevar. ¿Va a llevar? Ajá, para llevar. Entonces, ahí me va a servir para comprarle a ellos. ¿A ellos? Sí. O al menos a uno. Sí, sí. Porque cuando salen, no... No, no, son dos mil... Son dos mil novecientos uno. Sí, pues. Y se está pagando la hecha de la cocina, si se dan cuenta, entonces a mí todavía me hace falta. Sí, pues. Ajá. Entonces, en total se le quedaría todo el dinero allá. Entonces, usted quedaría sin fondos para aceptar. Sí, pues. Sí, pues, se le quedaría el fondo ahí. Sí, como digo yo, sí me gustaría tener una a mi casita, ¿va? Porque eso, pues, se arruina, ¿va? Pero... Unos par de años. Sí, pero imagínese, tengo eso que pagar y tengo lo del estudio de ellos. Ajá. Entonces, mejor todo el dinero, ¿va? Porque tengo gastos que hacer con él. Ajá. Pagarlo de la casa. Bueno, y también ahí a ver qué dicen los suscriptores también, ¿verdad? Porque ellos pueden dejar ahí su comentario también, ¿va? Para tomarlos en cuenta. Sí. Y ya, pues, se toma la decisión, ¿va? Se le comunica a Charlie también. Y vamos a venir acá un día específicamente a entregarle el dinero y que usted vaya a pagar. Y también mostrándole facturas y todo eso a los suscriptores, ¿verdad? Ya que todo acá se ha llevado, gracias a Dios, todo bien. Y claro, ¿verdad? Tal vez nos hemos tardado acá con el proyecto a dar estas explicaciones. Pero hoy llegó el día. Ajá. Y creo que acá estamos, pues, por una... Eh... Aprender, pues, eso les va a quedar en la mente a ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh... Como digo, primeramente Dios, todo sale bien en los estudios de ellos. Y es, como digo, estoy invirtiendo en algo bueno para ellos, no es algo malo para ellos. Eso sí es muy cierto. Y qué bueno va, porque ellas siempre se las rebuscan, ¿va? Para que ellos sigan estudiando. Siempre, siempre, siempre estamos con ellos, viendo, enseñándoles a trabajar para que ellos se den cuenta y valorar las cosas. No porque es regalado se va a dejar tirado en el abandono, no. Lo regalado es cuando más se tiene que cuidar. Ajá. Y lo que a uno le ha costado también, las cosas, hay que... Hay que aprovecharlas. Las oportunidades también, ¿verdad usted? Bueno, ahí sí, doña Mercedes, pues, quisiera agregar algo para las personas que donaron, ¿verdad? Pues, lo puede hacer. Sí, pues, sí, les agradezco a ellos de todo corazón que las intenciones de ellos son buenas y fueron buenas, ¿va? Para hacer la casita. Pero, lamentablemente, va por eso de la casa que se cayó. No me quedó de otra, va de que hacer el préstamo. Hacer el préstamo y muchísimas gracias a ellos y que Dios los bendiga a su familia y a ellos y en su trabajo, donde quiera que ellos se encuentren. Y también ustedes, porque yo sé que es un esfuerzo grande lo que ellos hicieron para hacer la casa, ¿verdad? Pero, lamentablemente, no se llegó a cabo eso. Pues, muchísimas gracias tanto a ellos y como a ustedes también que vienen aquí con nosotros. Sí, y dejando claro, ¿verdad? Que ya, pues, no se empezó el proyecto, pues, como se dieron cuenta ustedes hoy, no hay muchos fondos, ¿verdad? Entonces, por eso se esperó mucho tiempo, con la esperanza, ¿verdad? De que siguieran apoyando este proyecto, pero ya no se recibió más ayudas, ¿verdad? Y por eso es que no se empezaba este proyecto, porque había muchas personas que decían que, pues, que no se empezaba, ¿verdad? Y que desde hace mucho tiempo, pues, las ayudó. Como normalmente, este, yo, pues, me he dado cuenta, ¿verdad? Mister Charlie, pues, empieza una construcción, ya sería con 25 mil quexales o 20 mil quexales, ¿verdad? Porque, pues, no se puede empezar con poco porque no alcanza como para que se vea el avance y las personas, pues, puedan seguir apoyando, ¿verdad? Entonces, así se ha hecho, pero en este caso, pues, no se pudo y es lamentable, ¿verdad? Porque ellos lo necesitan bastante. Ellas han luchado porque ellas también pudieran hacerlo, pero ustedes saben perfectamente de que acá en Guatemala, pues, cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque las cosas son caras, el salario acá, pues, no es tan pagado, entonces, pues, cuesta un poquito. Pero qué bueno que ella también decida, va a cancelar de una vez la deuda y ahí agradeciendo a los suscriptores, ¿verdad? Que en su debido momento, pues, apoyaron. Y así que muchas gracias y creo que hasta acá vamos a dejar este video y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.